Vamos al lío. Vamos a darle folla a esto. Oh, oh, cuantas cosas... Ok. Eh... Oye, ¿qué está pasando aquí? Hola. Hola, burbo. ¿Abrinos, cabrones? ¡Cabrones! ¡Abrinos! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Abre! ¿Qué dices? ¡Abrir! ¡Ah! ¡Un topo! ¡El hombre es topo! ¡Yeah! ¡Morir! ¡Morir ante mí! ¡Morir! ¡Monte mi cuchillo! ¡Abrir, cabrones! ¡Abrir! ¡Madre mía, que se comen a bourbon! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Mancho! ¡Mancho! ¡Mancho, que locura! ¡La puta pone clavos! ¡Aaah! ¡Quita! ¡No! ¡Mancho! 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 ¡Qué ejército de bicharros malos! Vale, vale, tranquilo No, ya la han conocido Ahora nos van a matar Vaya mierda de arma, tío Venga, abrir, dejando el chacharada Madre mía, que así Una vez me caí ahí Me acuerdo, la última vez que yo fui Venga Venga Jodo Callaoos Abre 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 Ay, para adentro Tranquilo, hombre Venga, va, va, voy Abre 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 Venga, va. Están dando mucha chachara estos hombres, ¿eh? Vale, vale. Vale, vale. Tranquilo, hombre. ¿Qué te pasa? Caramono. Te he revierto, ¿eh? Te he sacado aquí. A ver si hay algo por aquí que robar. Te robo... ¡Que no me mire! ¡Hola! ¡Eeeh! ¿Qué pasa aquí? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola! ¡Señor! ¡Hola, vieja! ¡Hola! ¡Hola! Madre mía, ¿quién hay aquí? ¿Qué haces tú...? ¡Vete, hombre! ¡Uy, muy chido! ¡Eh, balas! ¡Un balas! Buscando balas... ¿Qué pasa, Bulbón? Ya. Esto... No me acuerdo cómo se ha sacado el mapa Diría que... ¿Qué? ¿Esto qué, tío? Estoy empezando Aquí hay una mujer Hola, mujer Vamos a co... Calma un segundo Vale Tenemos que ir a... El... Weapon Store ¿Qué es por aquí? ¿Será esto? No, por aquí Aquí No, aquí Aquí sí Follow Borba Esperate a ver Sticky Reney Reney Esto... Esto... Eh... Ya está ¿Y tú qué? Revolver con reflostock Revolver con reflostock Revolver con reflostock Revolver con reflostock Es así Eh... Deshcover En que lleva con la hace Con long-range short Revolver con reflostock Con reflostock 10 Ya, no quiero nada Este que hace Bye Hola Listo Vamos a ver donde esta Borbón Borbón, donde estas Borbón Donde estas Borbón Esta aqui, no? Ahi esta, eeeh Venga Venga Hemos quitado la superficie, no me godas Voy a la superficie con Borbón Por donde nos vamos a la superficie Por aqui Que te quemo Mira ese tío tiene un gorro como el mio Que te quemo, leches Que te quemo Te quemo Te pego fuego al cigarro Espérate, espérate, donde esta? Ahi Uy, toma A ti Te pego fuego tambien Espérate, toma Toma fuego, hombre Como un mecho en infinito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vamos a darle folla a esto Vamos a darle folla a esto Lo, 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 lo Ya estamos aqui Hola A ver, no veo una mierda Que que? Que que? Tengo miedo Tengo miedo Dice que por aqui hay unos bichar Hola? O Hola? Como que? Ready, let's get Oh la puta Cago en 10 Cago en 10 Vamos a medir todos Vamos a medir todos ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir para acá Lo 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 Por aquí no que me caigo A ver A ver, tengo que cruzar para allá Así que Mierda No, 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 no Ayúdame Puto Cago en tu puta madre Ala, 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 ala No puedo, no puedo What the fuck ¿Qué pasa? No me jodas Voy a pincharme, tío Vamos la puta O sea, el único sitio para pasar es este Vamos para allá Vamos para allá ¿Qué hora es? Venga, voy a grabar 5 minutos más Y me despido Feliz Navidad Voy a sacar la poneclavos Voy a darle folla a esto Puta madre Que me ha dado Hostia, ¿qué es eso? Me cago en la puta ¿Pero qué es eso, tío? ¡Ah! Joder Joder Joder, joder, joder Joder, joder Joder, joder, joder Vale, esto se está poniendo ya un poco más tenso Al carajo Que hijos putas no veo una mierda Y se oyen ruidos raros Y tengo miedo ¡Ah! ¡Qué puta madre! ¡Rata asquerosa! No me asustes ¿Cómo que save? ¡Qué puta madre! Save ni pollas ¿Qué hago en la puta? Joder, 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 joder La madre rusia No me he preparado para esto ¿Esto que es un ascensor? Venga, vamos A ver Vamos No, tengo que tirarse por aquí No hay más huevos Vale, vale Vamos pues ¿Por aquí? Sí Agua en la puta Agua en la puta Queda otro ¿Dónde estás, hijo de Satanás? Tu puta madre ¿Dónde estás? Puto hijo de Satanás Joder, 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 joder ¡Ah! ¡Su puta madre! Joder Joder Bueno, voy a dejarlo por aquí Que os he dicho que en 5 minutos paraba Y bueno, espero que os haya gustado este capítulo Y hasta otra ocasión Voy a recargar Lo dejo recargado Y hasta la próxima ¡Adiós!